Yo no lo tengo en mi madre, pero dice, está como el poniendo malo a ver eso, pues no se va a estar en el guapo, pero mija, hay que criticarlo. ¡Se mata un golpe! ¡Diabooor! ¡No pinches eres! ¡Saca, sacas! Mis guías, ¡sácamela! Espérate, espérate. Aquí está la chamisa, déjame ver con los de la tercera ala. Todos sabemos que está joven, decía, ¿cuántos años tiene? 140. La fruta madura es más famosa, pero poco apesta la china fruta. De nada, güey, fíjense. Güey, quiero hacer un pinche paréntesis. Espérate, cabrón, porque estoy haciendo tiempo para que me paguen más. Tengo hijos, güey. ¿Tú tienes hijos? Cuando seas comediante y des tu show, te callas. ¿Ok? Este es mi show, güey. Pinchete, cabrón. Préstamela, júscame. Préstame el dedico, ¿verdad? ¿Cuál fue? ¿Qué quieres? Échame la del rey para cantar a ese pinche, cabrón. ¡Ámele, cabrón! Y te la voy a cantar como mi gente, cabrón, como los buenos pinches machos. Échame, amigo, déme esa guada, por favor. Y la van a llevar si la tarde. Déjame, 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 por favor. Vamos a cantar, la van a cantar, la van a cantar. Y el te. Yo sé bien que estoy sentado. ¡Arriba de un guayabo! ¡Ay no 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 no! ¡Perdón! Perdón te dolió, pero yo sentí bien su rico. Echete champiñón, si yo me lo su superstar. ¡Esta me lo más típico! ¡Ese es! ¡De arriba Juan Saliente! Yo sé bien que esto es la buena Pero aquí aunque yo me muera Sé que te voy al final a llorar Lloras, 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 lloras Mirabas que no me quisiste Y vas a estar bien triste Y así te vas a quedar Con dinero, sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Y nadie me confesa Pero sigo siendo el rey Y yo sigo siendo el rey Tú quien eres Ah, el coyote Perdón señor, el coyote Una piedra y camino Me enseñó que mi destino Era que me rodara Se gordo, me ha mal Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar Que no hay que saber llegar Con dinero, sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley Ahora las veteranas Y no tengo Y nadie que me mantenga Te lo digo siempre